La verdad que me encanta, es mi ídolo preferido, bueno es el único que tengo porque desde siempre antes de los partidos veo los partidos para animarme, para aprender sobre ella y la verdad que me encanta como juega y todo. Yo entrenando me lesioné, me partí el ligamento cruzado y nada pues resulta que ella también tuvo lo mismo y una vez me acerqué al Jesús Telo que fue donde entrenaron y nos conocimos, me regaló la blusa y estuvimos hablando, me dio consejos. Pues es una niña que me escribió el presidente de su club, que se había lesionado la rodilla, que era muy fan mío, que si podía dar unas palabras de ánimo y yo pues claro encantada, así que encantadísima que está aquí. Estoy súper contenta de tener gente que te apoya, eso también es súper importante y es muy gratificante para un deportista y bueno pues estoy encantada la verdad. La verdad que me gusta el ataque y su defensa, como hace sus giros, que sabes, es flaquita y es una pivote muy común porque casi todas son así granditas y ella es así con... es que me encanta porque su forma de juego es muy... no sé, es diferente a las demás. Hombre, es normal, al final las chicas jovencitas que están empezando a jugar y eso, pues al final somos como su referente, ¿no? Entonces es normal que les guste y tal, pues como yo con su edad me gustaba, yo que sé, Cristiana Gómez por ejemplo, pero bueno, es lo que hay. Pues que sean humildes y que trabajen mucho, mucho, mucho y que no se rindan y que no bajen los brazos nunca. Pero sobre todo que sean humildes, buenas compañeras y tengan los pies en el suelo. ¡Gracias!